El informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches, poco más de cinco décadas después de que se concibieran los primeros planes para mantener deshabitada la ribera del río Osama, el número de habitantes ha crecido considerablemente. El proyecto gubernamental que actualmente se construye parece ser la respuesta a las oraciones de una parte de las personas que viven en condición de vulnerabilidad. Este es el primer proyecto que busca aprovechar el afluente para mantener desocupada la zona. Ratifica el nivel de alerta roja para el distrito. El simple anuncio de un fenómeno atmosférico intranquiliza a miles de personas que viven a la orilla del río Osama. Marianela Encarnación es una de ellas, conoce muy bien la rutina de evacuación gracias a sus casi dos décadas teniendo como patio el Osama. Tiene que durar por lo menos cinco o seis días lloviendo seguido, ¿verdad? Entonces en esos cinco o seis días uno va envasando sus pertenencias y coge para donde siempre le dan refugio a uno que hay en ese colegio. Se refiere a la escuela primaria Margarita Nassou, que sirve de refugio a las familias de La Milagrosa, uno de los sectores que componen la barquita. Aunque asegura que según la cantidad de agua que caiga ya puede predecir cuando el afluente llegará a su casa sin ser invitado, el Osama le ha sorprendido. Yo estaba todo sueño y la vecina que vivía ahí fue que me tocó la puerta y ya cuando yo hice así en la cama ya yo sentí el agua. Por lo menos ahí nos levantamos de rápido, cogimos lo que podíamos y nos fuimos, nosotros lo dejamos ahí, que sea lo que Dios quiera. El agua parece ensañada con Marianela y los suyos. Hace 16 años su casa fue arrasada por las inundaciones registradas tras el paso del huracán George en el sector conocido como Mesopotamia, en San Juan de la Maguamba. Quedamos sin casa, mi esposo a los siete meses murió y yo quedé así sola, imparante con cuatro niños huérfanos. Entonces emigré para acá, para donde mis hermanos, para que me den una ayuda, para que me ayudaran porque mis hijos estaban pequeños todavía. Se quedó esperando que la reubicaran como sucedió con algunos de sus vecinos en la misma provincia. Yo tenía que ser beneficiada de una casa de esas y mire aquí donde estoy pasando trabajo, porque no me la dieron. Tenía grupo de gente. Esperando también quedó Josefina Madé, quien desde hace 26 años reside muy próximo a la ribera de Losama, en el área conocida como La Milagrosa. Fue por un desalojo que yo vine aquí. La construcción de la avenida México la dejó sin hogar, pese a que una parte de los afectados fue reubicada. Dejaron 75 familias afuera. Entre esas 75 está la de Madé. No encontramos donde meternos, no encontramos una vivienda y nada, tuve que caer aquí. De eso hace tres décadas, el río le ha afectado más de una vez, al igual que a Marianela. La temporada ciclónica de 1998 quedó grabada en la memoria de la hoy dirigente comunitaria de La Barquita. En el 98 pasó, que nosotros nos subimos ahí arriba y el agua nosotros la cogíamos con la mano de ahí arriba, de la segunda. ¿Eso fue cuando lloró? Cuando lloró, llegó hasta ahí arriba. Más de una decena de familias permaneció cautiva de las aguas y recibiendo asistencia con la ayuda de una soga. No habíamos 15 familias ahí arriba, teníamos lona y duramos cuatro días sin bajar de ahí. La ocupación de los terrenos a la orilla de Losama inició casi a la par con la caída de la tiranía de Trujillo. Durante la segunda mitad de la década del 70 ya había pobladores en esa área. Un grupo fue llevado a la zona de las caobas, sin embargo, en vez de bajar, la población asentada en esa zona creció considerablemente. Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1981, la cantidad de habitantes de los barrios ubicados en la margen occidental del río ascendía a más de 182.500. Doce años más tarde, el séptimo Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 1993, daba cuenta que la población en el área había aumentado poco y se colocaba en 185.000 habitantes. Sin embargo, para el 93, un estudio solicitado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional y realizado por el Centro de Estudios Sociales y Demográficos, CESDEM, ajustó la cifra en poco más de 193.000. Ese número correspondía solo a los habitantes de La Sursa, Capotillo, Simón Bolívar, 24 de Abril, Gualey, Domingo Sabio, Los Guandules y La Ciénaga. Con el decreto número 76 guión.